El técnico de la Asociación Deportiva San Carlos guarda una historia deportiva y personal, la cual comparte con nosotros en esta entrega. Iniciamos conociendo sus orígenes. Bueno, yo nací en Golfito, me quedé en Río Claro, ahí tengo prácticamente toda mi familia de la zona sur. No, no, ahí estudié en el colegio agropecuario, tengo muchos amigos, a los 16 años tomé la decisión junto con mis padres, que me apoyaron mucho para jugar al fútbol, entonces me fui para Liga Deportiva La Juelense, solo, la verdad que no conocía mucho San José ni nada de eso y toqué las puertas y ahí me hice las pruebas y ahí me dejaron. Prácticamente ahí empieza mi carrera profesional y bueno, ya después de ahí me prestaron al Municipal Pérez de León por dos años y medio. En el ambiente deportivo fue apodado El Fantasma. ¿De dónde nació ese seudónimo? Bueno, yo, un amistoso que hicimos en Pérez de León, yo jugaba de volante y me movía por muchos lados y tenía una condición física bastante buena, entonces hicimos un gran partido, entonces Geraldo Da Silva en ese tiempo, Guillermo Guardia, los Gamboa, le decían al técnico que Heiner le parecía por todos lados, entonces decía el técnico, pero ese es un fantasma entonces, ¿verdad? Aparece por todos lados, Juan José Gámez, que en paz descanse. Y ahí me quedé, ahí le llegaron a Roderajún y fue que prácticamente ya en sus programas de narración me avisaron el fantasma. Fueron varios los equipos costarricenses de Primera División en los que actuó Heiner Segura. Bueno, yo de Pérez pasé a Cartaginés, después regresé a Pérez nuevamente, después de que salí de Pérez de León, por mucho tiempo realmente, jugué con Santos de Guápiles, un torneo bueno, pasé a Brujas y después de ahí pasé a la Universidad de Costa Rica, después jugué con Guanacasteca y de Guanacasteca pues San Carlos estaba pasando una situación muy difícil en el 2010, había quedado en la apertura de último lugar, a cinco puntos creo, en último, y Casas pues yo había jugado con Casas antes en Pérez, me conocía y entonces me habló de que por favor le viniera a ayudar, que de ayudar acá, entonces me vine para San Carlos y pues gracias a Dios nos fue bien y ganamos dos subcampeonatos, que fueron bastante buenos para la historia de este club. Dentro de poco continuamos conociendo más sobre Heiner Segura Mora, técnico de la Asociación Deportiva San Carlos.